El fantasma que vive en este cementerio no es solo una voz, el youtuber Haunted5 compartió las siguientes imágenes las cuales fueron publicadas originalmente por el tiktoker Mark DeFalco. Mark pasaba cerca de un cementerio cuando notó que un vehículo de color blanco había atravesado una cerca y se había detenido dentro de la propiedad. Al ver esto, el hombre decide ir a investigar, esta persona escucha el llanto de una mujer, sin embargo cuando se acerca al vehículo y da una vuelta alrededor de este, no logra ver a nadie dentro o cerca, y ademas el vehículo se encuentra muy deteriorado por el accidente, muchas personas en los comentarios expresan que han experimentado eventos paranormales similares a este, incluyendo escuchar voces de sus seres queridos poco después de haber fallecido, sin embargo, otros creen que el video fue editado, uno de los espectadores que es tecnico en audio asegura que el sonido del llanto fue añadido a las imágenes, ya sea que las imágenes sean reales o no, no podemos dejar de hacernos una pregunta, ¿por qué este hombre no revisó el interior del vehículo?, ¿puede que el conductor o algún pasajero esté atrapado en el interior, aun pidiendo ayuda? Parece que lo que se escucha en este video es una verdadera persona poseída por el demonio, en diciembre del 2022 la policía fue llamada a una villa ubicada en Polonia cuando una mujer que se sospechaba poseída por el demonio se había escondido dentro de su ático, después de intentar convencer a la mujer de que saliera, sufre vio esto, observemos las imágenes. Camilica Más tarde, cuando la policía intenta acercarse, la mujer se vuelve agresiva. De acuerdo al youtuber, la mujer no tenía antecedentes de haber sufrido de alguna enfermedad mental o desórdenes de personalidad. Tampoco estaba bajo la influencia de ninguna sustancia. Mientras los policías continúan intentando controlar la situación, la mujer sigue arrojando cosas y gruñendo como un demonio. Aunque no se logra ver a la mujer en las imágenes, la verdad es que los sonidos que emanan ante ella han etiquetado las imágenes como una de las mejores evidencias de posesión demoníaca que se han logrado captar en vídeo. Solo esperemos que la policía haya podido darle a esta mujer la ayuda que en realidad necesita. Se cree que en este vídeo casero se logró captar a una entidad conocida como Pontianak. Las imágenes fueron mostradas en un canal noticiero de Indonesia en abril del 2023. El redditor TonyWay1992 publicó las escalofriantes imágenes. Veamos si logramos ver la entidad. En las imágenes se puede ver a esta entidad en el fondo del estacionamiento. El Pontianak se forma del fantasma de una mujer embarazada quien falleció a manos de un hombre o mientras daba a luz. Luego la entidad regresa a la tierra en busca de venganza. Aunque algunos creen que las imágenes son falsas, la verdad es que lucen demasiado reales. Además el redditor señala que las imágenes fueron captadas mientras unas personas eran evacuadas de un centro comercial a causa de un incendio. Considerando las circunstancias, si esto no es un Pontianak, definitivamente es un fantasma. No se sabe si esto es un truco mágico o quizá un ser paranormal. Las imágenes fueron publicadas en el canal de YouTube Quizahueva. Este video se volvió viral recientemente dentro de la comunidad de habla hispana de YouTube y hasta ahora no se ha logrado descubrir la fuente original. En las imágenes podemos ver la perspectiva de un conductor que va en su vehículo a lo largo de un camino oscuro y desolado, cuando de repente logra ver una figura escalofriante que bloquea el camino. Seguramente no hubiéramos sido capaces de tocar el pito a esta figura y mucho menos salir del vehículo, sin embargo este hombre sí que lo hizo. Cuando él se acerca a la figura para pedirle que se mueva del camino, remueve la manta que la cubre, pero pronto se arrepiente de ello. Hasta ahora no se sabe cómo esta figura fue capaz de mantener su forma o cómo fue posible que desapareciera de la nada. Si esto es magia, seguro que se trata de una muy oscura. Muchos imaginamos cómo puede lucir un demonio, pero el equipo de investigación paranormal de YouTube, Paranormal Boyakes, tiene la certeza ya que al parecer logran ver uno dentro de una casa embrujada. Mientras realizaban una sesión de estés, uno de los miembros del equipo ve una luz roja en la siguiente habitación. Luego este demonio parece estar jugando con ellos. Cuando otro miembro del equipo se pone estos mismos lentes, empieza a ver cosas que los demás no pueden. Seguidamente, el equipo recibe un aterrador mensaje. Luego el hombre con los anteojos ve algo muy escalofriante. El dice que se trata de algo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero desafortunadamente la cámara no logra captarlo. Sea lo que sea, no parece ser nada amigable. El siguiente escalofriante video fue publicado en la cuenta de TikTok Axel Loza Oficial. Se trata de un productor musical de México que grabó el siguiente video una noche después de notar que su familia actuaba de manera extraña. Aquí están mis hermanos y desde hace rato se quieren dormir, pero están viendo la misma cara que yo. Es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir. Los chicos en las imágenes se pueden ver en una especie de trance. El chico en la parte de arriba de la litera se encuentra sentado y móvil mirando directamente a la puerta del armario. Cuando Alex enfoca su cámara hacia esa dirección, logra captar un rostro pálido del otro lado del vidrio. Sin embargo, cuando el hombre abre la puerta no hay nada al otro lado. Alex luego publicó este video en TikTok con la esperanza de conseguir respuestas con respecto a qué debería hacer. Y muchos de los espectadores sugieren que la entidad puede ser un demonio conjurado en un ritual de brujería, por lo que debería conseguir ayuda para bendecir la casa. Este otro video fue grabado en la República Dominicana y publicado en el canal de investigación paranormal llamado Chrisel Luna. Esta youtuber asegura que tiene un tiempo sin poder dormir gracias a toda la actividad paranormal aterradora que ocurre en su hogar. Chrisel explica que sea lo que sea que la acecha es una presencia oscura que se ha pegado a ella y la siguió a casa después de una de sus investigaciones. En el video que estamos a punto de ver, Chrisel instala una cámara fija en su habitación en un intento de captar cualquier evento paranormal que se pueda presentar y después de ver el video, definitivamente parece que tuvo éxito. ¡Gracias! 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 Primero, una almohada sobre la cama de la mujer empieza a sacudirse y una pintura que está sobre la pared empieza a balancearse de un lado a otro misteriosamente. En ese momento, la mujer despierta y mira a su alrededor, pero no nota nada extraño, así que simplemente se vuelve a dormir. Otra noche, ella es despertada por ruidos que parecen provenir del baño. Por este motivo decide tomar su teléfono e ir a investigar. Hay una bella en la arena. Hay dos cosas. No, 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 no. ¡Oh, s***! La mujer entra pero no logra ver nada en un principio, sin embargo cuando empieza a alejarse del baño se puede ver una extraña niebla blanca que se refleja en el espejo, Griselda ve y vuelve una vez más al baño para investigar pero de nuevo no logra ver nada, la mujer asegura que toda la actividad que ha logrado captar es 100% real y sus espectadores también lo creen. El siguiente escalofriante video fue publicado en octubre del 2011 a la cuenta de youtube Devils Avalanche Films y al parecer muestran a un fantasma que fue captado en cámara, según este youtuber las imágenes fueron captadas mientras se inicia una escena dentro de un hotel embrujado conocido como Langry Manor en Burnemouth Reino Unido y ocurrió mientras grababan para una película que estaban haciendo estas personas. . . Gracias. Una figura traslúcida se puede ver acercándose poco a poco a la mujer en las imágenes, Devil's avalanche film asegura que esto es un fantasma genuino captado en cámara, sin embargo en ese momento nadie lo noto, las personas responsables del video aseguran que solo notaron la presencia mientras estaban editando las imágenes para esa película. Phil, Jeff y Mark del canal de investigación paranormal de youtube llamado Ghost Edge Paranormal Investigation deciden volver a visitar el lugar del trabajo de Phil conocido como Hidden Souls o Atmas Escondidas, el cual esta ubicado en Finsbury, Reino Unido. Phil explica que mientras trabaja solo los fines de semana, muchos eventos extraños que el no puede explicar ocurren en el lugar, al llegar al sitio, los investigadores empiezan su investigación en las escaleras y en pocos minutos comienzan a captar eventos extraños. First of all, I just want to tell you my name, to introduce myself. My name is Philip. And you will have seen me down here a lot. Now, the last time we did this, we think we saw you and we certainly heard you. Is that you moving slightly on the stairs, Jeff, do you think? No. Okay. I heard it more up where you are in the hallway. I have not moved. And we certainly heard you. I can hear knocking. Can you walk up the stairs tall to me, please? Don't worry about Jeff, push past him. I thought someone was coming up the stairs. I thought someone was coming up the stairs. I thought someone was coming up the stairs. You better be upstairs. But you both have to exit. Gracias por ver el video. Mientras los cazafantasmas intentan comunicarse con los espíritus que pueden estar en el área, se logran escuchar pasos que empiezan a subir por las escaleras justo hacia los investigadores. Cabe destacar que en ese momento el investigador le había pedido a la entidad que se acercara para poder hablar. Seguidamente, después de que los investigadores entran a una especie de oficina, la cámara instalada al pie de las escaleras capta una figura sombría que se mueve de derecha a izquierda y luego simplemente desaparece. Después de que se mejoren las imágenes, esta presencia resulta mucho más evidente. La figura camina durante unos segundos y luego desaparece al cruzar una pared. Poco después, otra cámara estática capta lo que parece ser un orbe de luz que vuela por la parte superior de la pantalla antes de desaparecer sin dejar rastro. Al parecer, en este lugar habitan presencias que no pertenecen a este plano. El ultimo video de nuestra lista solo ha sido publicado en canales japoneses, aun así las imagenes lograron hacerse virales y muchas personas en Japón lograron verlas. La mayoría de los espectadores se quedaron completamente aterrados después de haberlas visto. El video fue captado por una cámara instalada dentro de un taxi y publicadas por el propio taxista que vivió la experiencia. En las imágenes vemos al taxista conduciendo aparentemente solo. Segundo después, la figura de una misteriosa mujer aparece repentinamente en el asiento trasero del vehículo. La figura lentamente va tomando forma antes de desvanecerse de la nada. El taxista dice que en ese momento sintió a alguien que estaba detrás de él, pero cuando miró el retrovisor no logró ver a nadie. Hasta ahora no se sabe con certeza si se trata de un fantasma, pero obviamente debemos decir que el video es muy aterrador. ¿Qué? Este próximo video fue publicado en Reddit por el usuario Confusion. Una mañana, mientras Confusion se preparaba para ir a trabajar, su cámara de seguridad interna capturó algo bastante extraño. Al principio vemos a Confusion caminando por su cocina, luego de repente un zapato se materializa de la nada. Este hombre insiste en que el video no ha sido editado de ninguna manera y después de analizarlo una y otra vez, aún busca una explicación sobre cómo apareció ese zapato de la nada. Los usuarios de Reddit se han quedado muy desconcertados por este extraño video y muchos creen que es completamente auténtico, pero ¿qué crees que sucedió aquí? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Este video fue grabado y subido a YouTube hace más de 12 años por Baku Didi. Aparentemente avistamientos de figuras de sombra se habían visto con frecuencia alrededor de la casa de su familia, pero la familia, no queriendo creer en lo paranormal, simplemente los ignoraba por completo. Sin embargo, un día mientras una de las hijas jugaba con su teléfono, capturó accidentalmente a alguien o algo en la cámara, capturada en la cámara se puede ver a una figura oscura y sombría que está de pie sin moverse al final del pasillo. Esta figura, posiblemente una mujer con un vestido negro, solo está allí durante un instante, el tiempo suficiente para que la hija lo vea, pero cuando la cámara vuelve a enfocar, la figura sombría ya no se encuentra. Los espectadores de YouTube se quedaron muy perturbados por este video subido por Baku Didi hace 12 años y muchos creen que es una verdadera figura de sombra captada en cámara. ¿Pero qué piensas tú? ¿La hija de esta familia realmente capturó una entidad paranormal en la cámara? Comenta que crees en los comentarios. Este siguiente conjunto de clips espeluznantes proviene del canal de investigación Paranormal NM Ghost Hunter. Este usuario afirma que su casa está embrujada y ha documentado y subido docenas de videos de las cosas extrañas que suceden alrededor de su supuestamente embrujada casa. En los videos espeluznantes que estás a punto de ver, Ghost Hunter coloca algunas cámaras estáticas alrededor de la propiedad y poco después, cosas muy espeluznantes comienzan a suceder. Gracias por ver el video. Gracias a ti. ¿Te va a ser con barcos? ¿Qué tal con barcos? Oh, el第viente es ir&. Here we go. ¿Cuándo ha disparado? ¿Te va a hacer? Ok, so we've got the TV going, I'm just going to show it behind the TV, there's nothing there, TV's are rocking, again, there's absolutely nothing there, no one back there. Luces que se encienden y se apagan solas, objetos volando y siendo arrojados, puertas que se abren y se cierran por si solas, la actividad parece intensificarse cada vez mas, e incluso God Hunter intenta comunicarse con la entidad que causa estos disturbios. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No va a responder. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿What do you want? Are you ever going to leave Are you ever going to leave Are you ever going to leave me alone Come on answer Are you ever going to leave Are you ever going to leave Los espectadores se han quedado muy horrorizados por la actividad del poltergeist subida por Gone Haunter y muchos elogian su valentía y sugieren que debe hacer bendecir su casa antes de que la actividad empeore, este usuario afirma que la actividad que ha documentado y subido es obra de un verdadero poltergeist, pero me gustaría saber que piensas tu. ¡Gracias!